hola mis queridas amigas y amigos me llamo gloria núñez soy de las orquídeas de gloria y vivero estamos aquí para presentarles cómo preparar el té de cáscara de banana para obtener una buenísima floración una vez fertilizada con ella los materiales que vamos a utilizar para hacer este fertilizante necesitamos cuatro bananas llegar a llevar a secar las cáscaras de banana a sombra y un recipiente donde que contenga agua para que podamos llevar a hervir o a albulicio qué hacemos tomamos una dos tres cuatro cáscaras de banana colocar en agua llevar a hervir por 15 minutos aquí tenemos ya preparado nuestro té de banana que equivale a un litro de té de banana esto se puede diluir en tres litros de agua para que podamos utilizar a nuestras orquídeas y ya tenemos ya nuestro té de banana bueno como aplicamos tomando la planta la maceta y de esta manera para poder obtener hermosos keikis o brotes como le decimos y podamos obtener la floración magnífica que tenemos acá de ejemplar también podemos apreciar aquí una de las plantas ya fertilizada y enraizada bien enraizada en las plantas ornamentales para obtener una buena floración así debemos también fertilizar y en las plantas frutales para que podamos obtener una buenísima fruta y que aporta que aporta el fertilizante de cáscara de banana aporta calcio potasio fósforo que induce a la floración de las plantas y a la frutificación de los frutos de las plantas frutales si te gustó este vídeo déjanos tu me gusta suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones no dejes de compartir con tus familiares y amigos nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau